muy buenos días soy kurosaki, me acaban de instalar este juego, ahí les voy a dejar el link por si lo quieren probar este se llama pasillos oscuros 2 este juego ya tiene como 7 años que se estrenó y yo apenas lo voy a jugar, creanme que nunca lo he jugado entonces pues me dio curiosidad y dije pues vamos a jugarlo no soy experto en nada este ahorita voy a jugar con Gia si este vídeo tiene apoyo pues voy a jugar con las otras dos porque la tercera la cuarta no la puede bloquear porque este tengo que completar algunas misiones pero bueno Gia ya está desbloqueada Tami y Mr. Kim entonces voy a jugar con Gia un ratito y pues nada más se los quería mostrar vamos a ver en qué me ayuda aquí está corriendo porque tiene miedo y los ruidos no son tan agradables este recolectar estas mariposas no no sé todavía como para qué este estoy en un modo normal pero cuando empiezas a jugarlo pues si te matan a la primera porque entonces no sabes jugar todavía no ahí acabo de completar una misión son maripositas rosas rojas no maripositas amarillas rojas y lo mueves y con eso se mueve y se volvió a hacerlo con el dedito ahí me voy a revivir con una gota de sangre o sea voy a tratar de no morir para no gastar mis gotitas ahí nada más pude haber saltado pero bueno vamos bien hay un vídeo tutorial para jugarlo pero no es tan necesario eh ahí agarré unos tenis con alas para qué no sé creo que es para volar cuando se derrumbe el piso o algo así ahí agarré otros tenis quiero pensar que lo agarré lo malo es que esos tenis o eso que agarré deberían de ser el momento no para aprovechar el recorrido pero bueno uy sentí que me caía aquí quiero pensar que subí de nivel porque ya está oscuro un me mandaron a otro pasillo o era eso atraía escudo vieron que honda se volvió más rápido que jaja ya se pasara con este juego traigo escudo traigo escudos y no hubiera muerto o sea el escudo me salvó y ese escudo cuando me lo piense quitar no tengo idea gatito loco aquí tengo que ir hacia abajo para que no me si de repente te 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 pone de nervios esto es fácil de jugar como dije uff saltar la silla uff ah me golpeó me quito el escudo ah ya 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 perdí el escudo una gotita de sangre si ese gato ah dos gotas de sangre ahí salte para el otro lado me mandaron para el otro hacia abajo hacia abajo bien ay ese gato cuatro gotitas de sangre oh uff uff voy a cambiar de pasillo o como quien dice pasé de la campaña o subí de nivel cada vez se vuelve más rápido y más asustadizo esto la que no he visto es la que no me sale esta chica la de atrás uff esta no es de salta simplemente de lado ahhh no le dio helado ocho de sangre un horno uff 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 no vamos vamos concéntrate ahhh voy a tener que ir a las orillas si porque si no este oye pero si salte ahhh ahhh voy a tener que ir por la orilla uff uff ay si salte ay si me caí ah ahí sí me caí uff uff ay si salte pero creo que no, no, no este no salta tiempo o es antes o que onda La orilla, muy bien Ahí esa cama Por favor déjame en paz, juego Subí de nivel Ay, aquí sí me voy a caer Aquí sí me voy a caer Ah, dos gatos O sea, dos gatos Uy, no Me espanté No, aquí voy a morir Otra vez ese gato Es que ese gato tiene que ir del lado No, no, aquí se necesita más este Más este Uy, no Se necesita más, ¿cómo se dice? Más No, no, no sirvo para reflejo Eso es lo que estoy tratando de decir No tengo reflejos Ay, no Ya, hasta aquí llegué Porque estoy paga y paga Para que, pero no Vamos Traía escudo creo Si no Si salte, eh Si salte O sea Vieron, me iba a caer y me caí Gato, 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 gato Está feo Uy, abajo Bien Uy, ah, sentí que Ya, ahí no hice nada Y la pasé de por casualidad Subo de nivel O cambio de nivel Está muy oscuro, eh Aquí no creo que la vaya a armar Maripositas, maripositas Se terminaron Se terminaron las maripositas Ya me cambiaron Me cambiaron de nivel Significa que ese era de bonus Ese era de bonus Traigo un escudo Vamos a ver cuánto tiempo Me dejan el escudo Uff Uff No, ya está más rápido Ya se dieron cuenta Ya se aceleró Esto ya está acelerado Uff Uff En cualquier momento Voy a checar Uff Uff Hacia abajo Ya me quitaron el escudo No, ya Ya me desesperé Ya mi corazón Está naciendo al 100 Jajaja Este juego No es para cardíacos Esto está Candente Jajaja Uff Uff Oye Oye Esa cosa ¿Qué onda Tenía vida ¿Qué? Uff 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 No, ya 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 No puedo Y ahí ¿Cómo? Uff Ah Te salta Aún así Esa cosa Mi corazón Mi corazón Está al mil Mi corazón Está al mil Uff Esto es estresante Uff 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 No No, no O sea Ya es puro reflejo Ya ahora sí Estoy usando mi reflejo Jajaja No, ya Ya, ya O sea Uff Ya puro reflejo Ya nada más Estoy moviéndome Con pura intuición Uff 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 No, no, no Ya aquí Ya es puro Pura intuición O sea Ya es puro intuición Todo Esto ya se volvió Una locura No, ya, ya, ya Ya estoy Esto ya es estresante Me estoy estresado Uff Vamos a ver esto Si me llegué Pero no Ya, ya estoy estresado O sea Ya, ya Estoy estresadísimo Uff 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 Esto se volvió Divertido Indivertido Mejor dicho Esto ya no es divertido Señores Esto ya no Esto ya no es divertido Me rindo Me quitaron el escudo Tenía escudo Ah, ya No, ya no tengo para Para Ah, sí Tengo para revivir Ah, my God Ya Salta ríclica Ah Este gato Creo que tenía ese escudo Si no También me hubiera tomado Uff Subir el nivel No, o sea No, ya Lo que viene Ya, ya Una cosa tremenda Uff 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 Uy, no Una cama Me tenía que tirar Ya no tengo Uff No Esto estuvo estresante Uff 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 Ya esto Que me relaje el corazón Oigan Este Estuvo estresante Bueno Si les gustó No tanto el juego Sino para verme Como que dice Videoreacciones del juego No Ya ustedes sabrán Si hay muchos comentarios Likes Compártanlo Y sígueme Pues jugaré con otro carácter Con otra chica De este mismo juego Bueno Bueno Por ahora Sería todo Jugué con Gia Con ella Acabo de jugar Este Si hay Apoyo en este video Jugaré con Tami Si hay apoyo en este video Jugaré con Mr. Kim Y después veré Cómo se desbloquea Lucy Bueno Por ahora Sería todo Gracias De todo corazón A los que me están apoyando Hasta la próxima ¡Suscríbete!